Estoy algo resfriado, pero ¿qué le vamos a hacer? Muy bien chicos, vamos a comenzar este nuevo sección en el canal, la cual se llama J Juega Y vamos a comenzar con un juego que me gusta mucho, que es de Super Mario World Más que esos juegos, Super Mario World es un hack, es un fanmate o como quieran llamarlo Algo como un usuario que lo hizo entretenido en su tipo de ocio Que se llama Super Mario World, el secreto en las 7 estatuas doradas El cual es una mezcolanza de los mejores juegos de la consola Super Nintendo Pero algo se dice Super Bueno, esto es un experimento, espero que me resulte, espero que les guste Y si no les gusta, bueno, lo voy a jugar entero igual Y esto dice así Un día, los Mario Brothers se iban caminando al Castillo de Beach Después de otra larga aventura Lo mismo siempre Pero mientras tanto Bueno, imagínense, historia de Bowser Historia común de todos los juegos de Mario Consola en la que esté, estáis en Game Boy, estáis en Super Hasta incluso los hacks es la misma historia Que, termina una historia, llega de nuevo el rey de los Koopas Y llega la media cagada de nuevo A lo que Bowser dice Por estas 7 mágicas estatuas doradas Que yo robé desde el Castillo de la Princesa Peach Yo podré tener el poder De todo el rey de los hongos Y finalmente Poder derrotar a los Mario Brothers Pura tontera Igual voy a terminar de volver el juego Igual voy a A sacarle la cresta a ese güero Esta es la peor imitación de Peach Que van a escuchar de la historia Le aviso el tiro Encima ha resfriado Peor Mario, Luigi Gracias a Dios O gracias al cielo No sé cómo haces Te gusta esa güey Bowser ha robado las antiguas estatuas Que tienen un poder mágico Super poderoso Lo mismo que dijo recién Por favor, tienes que reacomodarlas Es tu deber No, nada que esta güey Que me dé la basada Si a lo mejor la Perra De la pincha Ya Esto es el mundo Muy parecido a cualquier juego de Mario Tiene una pinta entre Mario De Game Boy Advance Tiene pinta entre Mario De Super Tiene pinta para todos lados Y es raro Este primer mundo O juego Que podemos partir desde el castillo O sea, es como Uno tiene que llegar a un castillo Ahora no Ahora parte desde el castillo Así que Empecemos el juego Será mejor En vez de seguir hablando pesca Para los que se entienden Un poco de videojuegos Saben de que crees Que estoy haciendo aquí Jugando a Let's Plays Simplemente Estoy pasando mis ratos de ocio No quiero llorar O seguir llorando Hasta 2015 Alguien me dijo Jorge, tiene un poco de filtro este año Y bueno Que mejor que filtrar un poco tu vida Haciendo lo que más te gusta Jugar videojuegos O sea Creo que es lo más práctico, ¿no? Perfectamente podría estar haciendo Nada Quedarme sentado Sacando fotos Dándome las de Que soy ocio Soy un buen fotógrafo Ocio Saco fotos fenomenales Para los buses Tengo una cámara Super Zoom 35x 40x 60x Con un gran angular Y ¿Para qué? Igual me van a apuntar la foto Con dos me gusta Y van a poner un comentario De Sígueme Flickr ¿Para qué? Díganme Para que al final dije Ah, para que me hacen hacer cosas Que me gustan Creo que es lo más práctico Porque si no Después voy a terminar Aburrido Haciendo las mismas cuestiones de siempre O lo que todos hacen O sea Nada Y al final Todos vamos a ser felices Todos vamos a lograr otras cosas Y al final vamos a quedar en la misma Nada No sé Son mis opiniones Si no les gusta Sorry Es lo que yo pienso Este video O esta Saga de videojuegos Nueva Que a mi se me ocurrió tener La estoy pensando A grabar hoy día 31 de diciembre Después de Que para variar Me cambiaron Todos mis planes Tenía planes Para salir Ir a carretear Después de los planes De ir a carretear Me los cambiaron Porque Chucha Me los cambiaron Porque tengo que ir a Y ahora Tener una Cuenta familiar Al final La cuenta familiar Se fue a la cresta Así que Dije ¿Saben qué? No me voy a aburrir Empezamos en 2015 Así que Empecemos Lo de la mejor Juguemos un videojuego Grabemos Y grabemos Algo entretenido No grabemos Güey Es que esto es el vlog de J Vamos a llorar Y tienen que entenderme Es que todos me odian Es que las mujeres No me pescan Ya me aburrí Güey Si les gusto bien Si no les gusto También Después me lo puse a pensar Mientras estábamos conversando Con unos amigos Sobre videojuegos Y es como que Me lo estuviera dando Entre Una mezcla Entre Nicolás Linian de Arisa Mejor conocido como Bardo O que también Me lo estuviera dando Como Cristian Mejor conocido como Revenge Con la gran diferencia De que Kimiyamoto No me roba La moneda Hasta que no tengo Una consola De videojuego No me puede Robar La moneda Así que Que intenta Hacerme lo que quiera Con la moneda Puta Güey Pa' atrás Otra Rewind Así que Lo único que puedo hacer Es divertirme Jugar Mostrarles un pequeño Videojuego Hacke Creo que algunos Ya lo han visto En mi Facebook En alguna subida De fotos deportadas Que he sacado Y que no sé Si les gustó Algunos les gusta Algunos no les gusta Algunos creen Que qué chucha Estoy jugando Videojuego ¿A qué? O sea Al final es lo mismo Pero bueno Este es el mundo 1.1 Sigamos con el 1.2 No No es Mario 3 Aunque será muy lindo Pero no No es Mario 3 Incluso el skin de fondo Si se dan cuenta Ni siquiera parece Mario 3 Más parece Mario Mario World Así que bueno Ustedes espero que hayan pasado Unas lindas fiestas Yo por lo menos Este video se supone Va a ser subido Días después del año nuevo No sé qué día De verdad Pero Esa es la idea Por lo menos Subirla después del año nuevo Para Por lo menos Se pueden entretener En estas vacaciones Vean de que Hay cosas más entretenidas Que Estar viendo videos En Youtube Sobre La discusión De Bardock Que todo el mundo Está llorando Ay que bardock Que bardock Dígate la chucha Chao Ya fue Nicolás fue una etapa Se lo llevó la fama El antiguo bardock Que yo Que yo conocí Que a mí me gustaba Que era el que hacía Let's plays Que era el que se divertía El que salía El que decía Weah El que echaba chucha Se fue a la vez Weah La fama Lo consumió Santiago Lo consumió Y así como ese weón Llegó a Santiago Yo soy el weón Que se quiere ir De Santiago Bueno Es como Todo lo contrario Pero bueno Cada uno Con sus gustos Cada uno Con su vida Y yo aquí Llevando 8 minutos De este maldito video Les aviso al tiro Estos videos Van a ser exactamente Igual que el vlog Con cuida 15 minutos Más de 15 No le voy a dar ¿Por qué? Porque no me gustan Los videos largos Prefiero que vayamos Haciendo las cosas En conjunto Y que Lo siento Tenía que hacer eso Para que se dieran cuenta De que no estábamos Jugando yo Chaselot Era un mal necesario Aprovechen de disfrutar Un poquito La música Piensen que Están en su consola Favorita De Ay ya me di la cuenta Cuanto Pits tiene una super Y diviértanse Disfrútenlo Y vean de que Si se puede jugar Juegos de Consolas antiguas Chucha Pico De consolas antiguas En sus PCs Teniendo Un buen PC Y un emulador Como lo dijo Un amigo mío Que está En el Tense Dijo Pueden jugar Algunos Juegos Tan bestiales Como Super Smash Desde Su propio PC Si tienen Un buen PC Y que incluso Tuvimos una discusión El otro día Que el mismo dijo Pero Que es mejor Comprarte una Play 4 O una Play 3 O una Wii U O comprarte una Un PC Que te cueste Exactamente lo mismo Que la tuvia consola Y que puedas Emular juegos De la dicha consola O sea Que es mejor Ni por donde Incluso Esa ya está más barato Yo he visto Weones que tienen Pedazos de Tarros Tarros Dos puntos PC Que se han gastado Una millonada De plata Pero Que es mucho Es tan Incluso Mejor calidad Que jugarla En una Play 4 O incluso En la Wii U Que todo el mundo Dice Nada que la cuya es mala Y que la cuesta Así que De verdad Yo no sé Lo que piensan ustedes Pero prefiero Montar un poquito de plata Arreglar mi tarrito Y tenerlo Sanito Para poder jugar No sé A lo mejor En el tiempo más Si les gusta La sección De let's play O game play O juguemos O como quiera llamarle A lo mejor Después juegue juegos De consolas más avanzadas Tengo unas ganas De jugar unos juegos Muy buenos Consolas más avanzadas Pero Primero Quiero Partir por lo básico Quiero ver si les gusta Esto Y si les gusta bien Y si no Bueno Van a tener que verlo igual ¿Por qué? Porque es mi canal Y si no les gusta Bueno Mi chule ver Soy un enano Soy un enorme Me van a matar Y no moriré Vete a la hueá ¿Por qué soy tan penca Jugando cuando estoy comentando Y cuando estoy jugando Soy bueno? O es que a todos Nos pasa esto Creo que sí Que los hombres Tenemos ese maldito problema De crisis Atencional Que no podemos hacer Dos cosas al mismo tiempo Aunque sí Yo sí puedo caminar Y mascar chicle Incluso hasta escuchar Personas al mismo tiempo Y No, nada Personas No sea una hueá vieja Por último Disman Pero no Personas Mp3 Bueno Escuchar música Se entiende la idea ¿Cierto? Ya Por la dirección del video Creo que les voy a dejar El La otra etapa Nomás Y Vamos a cerrar este video Porque ya de verdad Creo que ya es momento De que Tengo que decir Adiós Lo único que estoy haciendo Es tratar de alcanzarlo Para que Ya que él no lo terminó Y con su nueva sección De Más vale el control Dudo que la termine Llegar a lo Al capítulo Donde quedó El que si no me quedó El mundo 2 El mundo 3 No me acuerdo En que mundo quedó Y obviamente Terminar el juego Que yo si me lo terminé Darlo vuelta Y demostrarles De que Este juego Es bastante bueno Y más de lo que Se les puede haber mostrado En esa oportunidad Choc No viene Así que Esa es por lo menos La idea de por qué Hago este gameplay Aparte de que Me gusta mucho el juego Móvete me escabo Y Aparte de eso Es porque de verdad Jugar videojuegos Es un pasatiempo Es algo divertido Todos tienen sus consolas Yo tengo mi PC Ojo Otra la wea Tengo que subir ahí Si por eso hago Este maldito botón De rewind Ocha vez Ya Ahora si Ahora entramos Ahí si Eh Como se llama Ahí si hago Por lo mismo Porque quiero que Vean el juego Quiero que vean Que de verdad Es muy bueno De que Me gusta jugar Let's Plays De que no De que no tengo Una consola De que mi pareja Si la tiene Tiene una Play 3 Que de repente Nos ponemos a jugar Sus videojuegos favoritos Pero No importa Se se dieron cuenta En esta etapa Salí por otro lado Salí por un tubo Y por consiguiente No salía Donde tenía que haberse río O sea Seguía hacia El norte Y debería haber salido A hacia sur Debería haber salido En la etapa 1.5 Y salió 1.A ¿Por qué? No se los voy a decir Bueno Les dejo el video Hasta acá chicos El día Que viene O en el próximo episodio Vamos a jugar Perdón Vamos a seguir jugando Super Mario World 3 Yo le digo Super Mario World 3 Espero que les haya gustado Y nos vemos En una próxima edición De J Juega Aquí en el canal Del blog de J Que yo creo que le voy a cambiar el nombre Así que Algo vamos a hacer Cuídense Nos vemos Chao Chau Chau